¿Tienen antecedentes penales ustedes? Yo no. ¿Tus hermanos? Mi hermano me parece, sí, tiene uno. ¿Cuál? ¿Qué hizo? Por tenencia de armas de guerra. ¿El que está preso? Sí. ¿Y el que murió? El que murió estuvo en un juicio por el atentado de Luis Chañubel, pero salió por falta de mérito. Algunos indican que comparten el negocio con miembros de la policía y que también están relacionados con parte de la barra brava de Newell's All Boys. ¿Cuál es la relación de la familia Cantero con la barra de Newell? Porque este es otro de los elementos que circulan. ¿Ustedes manejan la barra? No, no manejamos la barra. Nosotros somos simpatizantes. No es todo. Porque mi hermano, el final, era simpatizante de Central. Yo era de Newell. ¿Y tenían actividad en la barra? No. He viajado yo. Muchas veces había los partidos, pero no. No tenía actividad en la barra. En la barra hubo disputas que terminaron a tiro, mataron a Pimpi Camino. Sí, hubo disputas. Pero nosotros en esas disputas no estábamos. La única vez que fuimos denunciados fue por el panadero Ochoa, por el tema del colectivo. Balearon el micro en el que venían otros hinchas de Newell's desde el estadio de Parque de los Patricios. Esto ocurrió en el Puente Saladillo, en el ingreso a Rosario, eso a las 4 de la mañana. No hay detenidos todavía. Después, más adelante, a mí me denunció... ¿De qué causa se los acusó? En primer cambio nos denunciaba del tema que nosotros teníamos que ver con el atentado. Después, en el juicio, dijo otra cosa. O sea que en ese caso tampoco la causa judicial avanzó contra ustedes. No. ¿Quiénes son los que están profundos? ¿Vos y tu viejo? Salomón. ¿Tres? Tres. ¿Y vos me decís que no se pueden entregar porque los matan? ¿Y si es así, por qué no matan a tu hermano que está preso? Los presos no los van a matar. La policía no quiere que lleguemos al tribunal. Si ellos nos agarran mal parado, nos matan ellos. Te insisto, ¿por qué no encuentran la manera, si es así como ustedes dicen, ¿por qué no encuentran la manera de dar vuelta a la causa? ¿De buena causa? Tiene pruebas, la revisa una cámara, la revisa un fiscal, hay abogados defensores. ¿Cómo es posible que la acusación sea tan contundente contra ustedes? Fíjese que encontraron unos túneles, encontraron un túnel de 6 metros o 7 metros y decían, el fiscal, decía corte como si fuera una prueba contundente. ¿Se probó un delito en el túnel ese? ¿Se encontró droga, se encontró arma? No, no, no hay delito tener un túnel, solo contribuye a generar un cuadro. ¿Entendés? ¿A ustedes cuánta cocaína las encontraron en los allanamientos? Nada. ¿En ninguno de los allanamientos de todas las casas? No, la pusieron ellos, los vecinos la vieron. Bueno, siempre son una víctima, ustedes. Bueno, no somos el Papa Francisco, pero tampoco es como ellos dicen. Imagínense que el 24 de diciembre hicieron un procedimiento y llamaron ellos a un muchacho apretándolo, extorsionándolo. Mirá, vos tenés vínculo con fulano de tal y esta cocina es de fulano de tal. Venía acá y el pie bajó a hablar para explicarle que él no tenía nada que ver. Y le hicieron pagar 300 mil pesos, si no lo metían en cana. Y gracias a esos 300 mil pesos, el 25 de diciembre, Cristian Romero, alias Carancho, el jefe de Judiciales, se fue a Punta del Este a un hotel cinco estrellas. El jefe de la policía de Judiciales. Sí. Y acá tengo las pruebas. ¿Quién es? Ahí tenés los policías de Judiciales arreglando con Daniel Jure, que es el muchacho que ellos están apretando para que le pagara 300 mil pesos. Esta es la plata que le vamos a dar en los judiciales por la droga que ellos nos dan para que vendamos. Este bolsito que vamos a poner para que ustedes vean que no son ninguno santo. Es que la droga acá en San Salas la maneja la policía y los políticos. De mal. Y toda su banda. Este bolsito que van a ver cuando nosotros lo entreguemos a la plata a la policía. En este video, grabado por precaución por un narco que hoy está preso, quedaron registrados dos miembros de la Policía Judicial de Santa Fe, su camioneta y un bolso con dinero. El narco se llama Daniel Jure. Los policías serían un oficial de apellido Ríos y el comisario Luis Quebertoque, jefe de la Brigada Operativa de la División Judiciales de Rosario. El dinero no necesita presentación. ¿Y quiénes son estos? Estos son policías judiciales. Esos dos son policías judiciales, junto con Daniel Jure. ¿Los de blanco? Este de blanco, con el azul. El azul. Uno de apellido Río y otro es Quebertoque. Aquí se ve claramente la camioneta en la que viajan los policías denunciados. Su patente, HKI 670, figura a nombre del Ministerio de Justicia de Santa Fe. Los datos coinciden. La Policía Judicial trabaja en la órbita del Ministerio de Justicia de Santa Fe. En otro contacto con los narcos, otro policía de judiciales volvió a quedar registrado. Esta vez, en una foto sacada, sin que él se diera cuenta.